Capítulo 16 Terminé por comprender lo sucedido. Mi tía había hablado de mí al marqués, y éste había consultado al septarcatruís quien, deduciendo que facilitarme cualquier tipo de empleo podía indisponerle con estirron, indicó al marqués que me rechazara. Furioso, pensé en ir a protestar directamente a Truís, pero pronto vi que eso no serviría para nada, y como evidentemente mi protectora Neol había salido de Glyn para librarse de mí, sabía que no había esperanzas por ese lado. Estaba solo en Glyn, con el invierno cerca, y sin trabajo en aquel sitio extraño, y mi elevada cuna era más un estorbo que una ventaja. Luego vinieron golpes más duros. Al presentarme una mañana en el banco del pacto de Glyn a fin de retirar fondos para gastos de subsistencia, me enteré de que mi cuenta había sido congelada a petición del Tesoro Mayor de Saya, que investigaba la posibilidad de una transferencia ilegal de capital desde esa provincia. Con jactancias, y exhibiendo mi pasaporte real, conseguí dinero suficiente para comer y alojarme siete días, pero perdí el resto de mis ahorros, pues no tenía estómago para el tipo de recursos y maniobras que quizá me permitieran recobrarlos. Después me visitó en la posada un diplomático de Saya, un chacal que me recordó, entre muchas genuflexiones y fórmulas de respeto, que pronto tendría lugar la boda de mi hermano y se esperaba de mí que volviera para oficiar deslabonador de anillos. Sabiendo que nunca volvería a salir de Ciudad de Saya si me ponía en manos de Stiron, expliqué que unos asuntos urgentes me exigían quedarme en Glyn durante la temporada nupcial, y pedí que se transmitiera al Septark a mi profundo pesar. El subsecretario recibió esto con amabilidad profesional, pero no me fue difícil detectar, bajo la máscara exterior, el salvaje brillo de placer, yo me buscaba líos, se estaba diciendo, y él me ayudaría con gusto a encontrarlos. Al cuarto día de esta visita el posadero vino a decirme que ya no podía quedarme en la posada, porque mi pasaporte había sido anulado y mi situación en Glyn era ilegal. Eso era imposible. Un pasaporte real como el que yo llevaba es vitalicio, y válido en todas las provincias de Velada Bortán, salvo en tiempos de guerra, y en ese momento no había guerra entre Saya y Glyn. El posadero respondió a mis palabras encogiéndose de hombros. Me mostró la notificación policial ordenándole que expulsara a su huésped extranjero ilegal, y sugirió que si tenía objeciones llevara la cuestión a la oficina correspondiente del servicio oficial Glynés, ya que él nada tenía que ver en el asunto. Presentar tal apelación me pareció poco aconsejable. Que me hubiesen desahuciado no era un accidente, y si me presentaba en cualquier oficina gubernamental era probable que me arrestaran y me llevaran al otro lado del huésped para entregarme sin demor en manos de Styrron. Considerando ese arresto como el paso siguiente más probable, me pregunté cómo eludir a los agentes del gobierno. Ahora sentía dolorosamente la ausencia de mi hermano y mi hermana vinculares, porque... ¿A quién más podía recurrir en busca de ayuda y consejo? En ninguna parte de Glyn había nadie a quien pudiera decir, uno tiene miedo, uno está en grave peligro, uno te pide auxilio. La pétrea costumbre impedía como un muro que se me acercasen otras almas. En todo el mundo solo había dos personas a quienes podía considerar confidentes, y estaban muy lejos. Tenía que hallar mi propia salvación. Decidí ocultarme. El posadero me concedió unas pocas horas para prepararme. Me afeité la barba, cambié mi capa real por las pobres vestimentas de otro inquilino de mi estatura, y dispuse el empeño de mi anillo ceremonial. Con mis pertenencias restantes hice un atado para que me hiciese de joroba en la espalda, y salí de la posada cojeando y encorvado, con un ojo cerrado y la boca muy torcida hacia un lado. No podía decir si aquel disfraz lograría engañar a alguien, pero nadie esperaba para arrestarme, y afeado de este modo salí de grain bajo una lluvia fría y tenue que pronto se convirtió en nieve. Capítulo 17. Junto a la entrada noroeste de la ciudad, porque allí era donde me habían llevado mis pies, pasó velozmente a mi lado un pesado camión, cuyas ruedas, al atravesar un charco de nieve semicongelada, me rociaron en abundancia. Cuando me detuve a limpiar aquel helado material de mis polainas, el camión se detuvo también, y de él bajó el conductor exclamando, esto merece una disculpa. No ha sido intencionado. Tanto me sorprendió su cortesía, que me erguí en toda mi estatura y dejé que mis rasgos perdieran sus distorsiones. El conductor, que evidentemente me había creído un anciano enclenque y encorvado, mostró asombro ante mi transformación, y se echó a reír. Yo no sabía qué decir. Ante mi boquiabierto silencio, declaró. Hay lugar para que viaje uno, si lo necesita o quiere hacerlo. En mi mente brotó una alegre fantasía, me llevaría hacia la costa, donde yo me emplearía a bordo de un barco mercante rumbo a Maneran, y en esa feliz tierra tropical me encomendaría al favor del padre de mi hermana vincular, escapando así a tanta persecución. ¿A dónde se dirige? Pregunté. Hacia el oeste, a las montañas. Nada de Maneran. Acepté ir con él de todos modos. No me ofreció ningún contrato de obligaciones definidas, pero lo dejé pasar. Durante algunos minutos guardamos silencio. Me bastaba con escuchar el chasquido de las ruedas sobre el camino nevado, y pensar en la distancia cada vez mayor que me separaba de la policía de Glein. Forastero. ¿Verdad? Preguntó al fin. En efecto. Temeroso de que se hubiera dado alguna alarma referente a un sayano, decidí adoptar, con retraso, él habla suave y balbuceante de la gente del sur, que había aprendido de Alum, con la esperanza de que él llegara a convencerse de que no le había hablado primero con acentos a llano. Viaja usted con un nativo de Maneran, dije, para quien su invierno resulta algo extraño y molesto. ¿Qué le trajo al norte? Preguntó. El ajuste de la herencia de la madre de uno, que era de Glein. ¿Y le trataron bien los abogados? Disolvieron el dinero de ella entre los dedos sin dejar nada. Lo de siempre. ¿Anda escaso de efectivo? Indigente, admití. Bueno, bueno, uno comprende su situación, ya que a uno le ha ocurrido lo mismo. Tal vez pueda hacer algo por usted. Me di cuenta por el hecho de que no utilizaba la construcción pasiva glinesa de que también él debía de ser forastero. Me volví hacia él y le pregunté. ¿Acierta uno al pensar que también usted es de otra parte? Así es. No conozco su acento. ¿Alguna provincia del oeste? Oh, no, no. No deshaya, entonces. De Maneran, repuso, y estalló en una risa espontánea, luego disimuló mi vergüenza y confusión diciéndome, imita bien el acento, amigo. Pero no hace falta que siga haciendo ese esfuerzo. No se reconoce a Maneran en su voz, murmuré. Uno vive desde hace mucho en Glein, y su voz es una mezcla de inflexiones, respondió. No le había engañado ni por un momento, pero no intentó discernir mi identidad, ni pareció importarle quién podía ser yo ni de dónde venía. Hablamos un rato con Desenvoltura. Me contó que era dueño de una serradera en Glein Occidental, en la ladera de las Whishore, donde crecen los altos árboles meleros de hojas amarillas. Antes de que llegáramos mucho más lejos me estaba ofreciendo trabajo, como a Cherro en su campamento. Se pagaba poco, dijo, pero allí se respiraba aire puro, y nunca aparecían funcionarios del gobierno, y cosas tales como pasaportes y certificados de rango no tenían ningún valor. Acepté, naturalmente. El campamento estaba situado en un hermoso lugar, sobre un rutilante lago montañoso que nunca se helaba, ya que lo alimentaba un cálido manantial cuya fuente, se decía, estaba debajo de las tierras bajas abrasadas. Sobre nosotros pendían los enormes picos de las Whishore con las cimas heladas, y no muy lejos estaba la puerta de Glein, el paso por el cual se va de Glein a las tierras bajas abrasadas, atravesando de paso una inhóspita punta de las tierras bajas heladas. Trabajaban allí cien hombres rudos y mal hablados, que todo el tiempo gritaban, yo, y, mi, sin avergonzarse, pero eran honestos y trabajadores, y yo nunca había estado cerca de gente como ellos. Mi intención era quedarme allí todo el invierno, ahorrando mi sueldo, y salir para manera en cuando hubiera ganado el precio de mi pasaje. Pero de vez en cuando llegaban al campamento algunas noticias del mundo exterior, y así me enteré de que las autoridades glinesas buscaban a cierto joven príncipe de Saya que, según se creía, había enloquecido y vagabundeaba por alguna parte de Glein. El septarca Stirron deseaba con urgencia, que el desdichado joven fuera devuelto a su patria para recibir los cuidados médicos que tan desesperadamente necesitaba. Sospechando que los caminos y puertos estarían vigilados, prolongué mi permanencia en las montañas durante la primavera, y luego, cada vez más cauteloso, me quedé también el verano. Al final pasé allí más de un año. Fue un año que me cambió mucho. Trabajábamos duro, derribando los enormes árboles con buen y mal tiempo, quitándoles las ramas, llevándolos al aserradero. La jornada era larga y fría, pero de noche había vino caliente de sobra, y cada diez días traían de un poblado cercano un pelotón de mujeres para entretenernos. Mi peso aumentó en un 50%, todo músculos duros, y crecí en estatura hasta sobrepasar al hachero más alto del campamento. Mi corpulencia era objeto de bromas. Me salió toda la barba, y los rasgos de mi cara cambiaron al perder las redondeces juveniles. Los hacheros me resultaban más simpáticos que los cortesanos entre quienes había pasado todos mis días anteriores. Pocos de ellos eran siquiera capaces de leer, y de etiqueta cortez nada sabían, pero eran hombres alegres y bien dispuestos, que se sentían cómodos en sus propios cuerpos. No hay que creer que porque dijeran, yo, y, mí, eran francos y propensos a compartir confidencias. A ese respecto acataban el pacto, y quizá fueran todavía más reservados que la gente culta en cuanto a ciertas cosas. Sin embargo, parecían más risueños que quienes hablan en pasiva y con pronombres impersonales, y quizá fuera la permanencia entre ellos lo que implantó en mí esa semilla de subversión, esa comprensión de la injusticia fundamental del pacto que más tarde el terrestre hecho hizo florecer plenamente. Nada les dije de mi rango y origen. Ellos mismos podían ver, por la suavidad de mi piel, que no había hecho muchos trabajos pesados en mi vida, y mi modo de hablar me señalaba como un hombre culto, si no necesariamente de elevado origen. Pero no hice revelaciones sobre mi pasado, ni fueron buscadas. Solo dije que venía de Saya, ya que de todos modos mi acento me delataba como Sayano. Ellos respetaron el secreto de mi historia. Creo que mi patrón no tardó en adivinar que yo debía de ser el príncipe fugitivo a quien Styron buscaba, pero nunca me interrogó al respecto. Por primera vez en mi vida, tenía una identidad aparte de mi jerarquía real. Dejé de ser Lord Kinal, el segundo hijo del Septarca, y fui solo de rival, el corpulento hachero que venía de Saya. De esa transformación aprendí mucho. Pero nunca había representado el papel de uno de esos jóvenes nobles fanfarrones y prepotentes, ser segundo hijo infunde cierta humildad hasta en un aristócrata. Sin embargo, no podía evitar sentirme apartado de los hombres comunes. Era servido, reverenciado, acatado y mimado. Los demás me hablaban con suavidad y en actitudes formales de respeto aun siendo niño. Después de todo, era hijo de un Septarca, es decir de un rey. Ya que los Septarcas son gobernantes hereditarios, y por consiguiente, forman parte de la procesión de reyes humanos, una línea que se remonta a la aurora de la colonización de Bortan por los hombres, y más allá a través de las estrellas, hasta la tierra misma, hasta las dinastías perdidas y olvidadas de sus antiguas naciones. En definitiva, hasta los caciques enmascarados y pintados, sentados en sus tronos de las cavernas prehistóricas. Y yo era parte de ese linaje, un hombre de sangre noble, superior de algún modo por circunstancias de nacimiento. Pero en aquel campamento maderero de las montañas llegué a comprender que los reyes no son más que hombres ocupando una alta posición. No les ungen dioses, sino la voluntad de los hombres, y éstos pueden despojarles de su elevado rango. Si Estirron fuera derrocado mediante una insurrección, y aquel detestable drenador de Saya vieja se hiciera Septarca en su lugar, ¿no ingresaría entonces el drenador en esa mística procesión de reyes, quedando Estirron relegado al polvo? Y... no se volverían sus hijos orgullosos de su sangre, como yo, aunque su padre no hubiera sido nada durante casi toda su vida, y su abuelo menos todavía. Ya sé, ya sé. Los sabios dirían que el beso de los dioses había caído sobre ese drenador, elevándole a él y a toda su progenie, y haciéndoles sagrados para siempre. Sin embargo, mientras derribaba árboles en las laderas de las Wysor, veía con más claridad a la realeza. Y habiendo sido derribado yo mismo por los acontecimientos, comprendí que sólo era un hombre entre los hombres, y siempre lo había sido. Lo que hiciera de mí mismo dependía de mis dones y ambiciones naturales, no del rango accidental. Tan gratificante fue este conocimiento, y el nuevo concepto de mí mismo que me aportó, que mi estancia en las montañas dejó de parecerme un exilio, y se asemejó más a una vocación. Mis sueños de huir a una vida fácil en manera se disiparon, y aún después de haber ahorrado más de lo suficiente para pagar mi pasaje a esas tierras, descubrí que nada me impulsaba a seguir adelante. No fue únicamente el temor al arresto lo que me mantuvo entre los hacheros, sino también el amor por el aire frío, claro y estimulante de las Wysor, y por los hombres rudos pero auténticos entre quienes vivía. Por consiguiente, me quedé el verano y el otoño, y recibí complacido la llegada de otro invierno, sin pensar si quieren irme. ¿Acaso estaría allí todavía, si no me hubiese visto obligado a huir? Una triste tarde invernal, con un cielo de hierro y la amenaza de una ventisca sobre nosotros, como un puño, trajeron a las prostitutas del poblado para la noche regularmente establecida de jolgorio, y esta vez venía entre ellas una recién llegada cuya voz la anunciaba como nacida en saya. La oí instantáneamente cuando las mujeres entraron saltando en nuestra sala de deportes, y quise esconderme, pero ella me descubrió, lanzó una exclamación ahogada y enseguida gritó. Miren. Sin duda es nuestro príncipe desaparecido. Reí y traté de convencer a todos de que estaba ebria o loca, pero mis mejillas escarlata me desmentían, y los hacheros me miraron de otra manera. ¿Un príncipe? ¿Era cierto? Se hablaban en susurros, entre codazos y guiños. Advirtiendo el peligro que corría, reclamé a aquella mujer para mí y, cuando estuvimos solos, insistí en que estaba equivocada. No soy ningún príncipe, le dije, sino solo un simple hachero. No me hizo ningún caso. Lord Quinal desfiló en la procesión fúnebre del septarca, dijo, y esta lo vio con estos ojos. Y tú eres él. Cuanto más protestaba yo, más convencida quedaba ella. No hubo manera de hacerle cambiar de idea. Aun cuando la abracé, estaba tan apabullada por abrirse al hijo de un septarca que sus entrañas permanecieron secas, y la lastimé al penetrarla. Esa noche, más tarde, cuando había finalizado la orgía, fue a verme mi patrón, solemne y inquieto, diciendo, una de las muchachas dijo cosas extrañas sobre ti esta noche. Si lo que dijo es cierto, estás en peligro, porque cuando vuelva su aldea difundirá la noticia, y muy pronto estará aquí la policía. Debe uno huir, entonces. Pregunte. Tuya es la decisión. ¿Todavía está en pie la alarma por ese príncipe? Si eres él, aquí nadie puede protegerte contra las autoridades. Entonces uno debe huir. Al amanecer. Ahora, dijo él. Cuando la muchacha todavía duerme. Me puso dinero de Glyn en la mano, más de lo que me debía en jornales pendientes. Recogí mis pocas pertenencias y salimos juntos. Era una noche sin luna y de salvaje viento invernal. A la luz de las estrellas vi el resplandor de la nieve, que caía. En silencio, mi patrón me llevó en su camión cuesta abajo, pasando por la aldea, al pie de las montañas, de donde venían las prostitutas, y saliendo por un camino avanzamos durante algunas horas. Cuando nos encontró la madrugada, estábamos en Glyn Sur Central, no demasiado lejos del río Wish. Por fin mi patrón se detuvo en una aldea, que se anunciaba como Clack, un lugar invernal de pequeñas casas de piedra lindantes con vastos campos nevados. Me dejó en el camión y entró en la primera casa, de donde salió un momento más tarde acompañado de un hombre arrugado que lanzó un torrente de instrucciones y gesticulaciones. Con ayuda de sus indicaciones encontramos el camino hasta el sitio que buscaba mi patrón, la cabaña de cierto agricultor llamado Stunwill. Este Stunwill era un hombre rubio más o menos de mi estatura, con ojos azules desvaídos y una sonrisa tímida. Tal vez fuera algún pariente de mi patrón o, más probablemente, tuviera alguna deuda con él. Como quiera que fuese, el agricultor accedió enseguida a la petición de mi patrón, y me aceptó como inquilino. Tras abrazarme, mi patrón se marchó entre la nieve cada vez más alta. Nunca le he vuelto a ver. Ojalá los dioses hayan sido bondadosos con él, como él lo fue conmigo. Capítulo 18. La cabaña consistía en una sola habitación grande dividida en sectores mediante endebles cortinas. Stunwill colocó una nueva, me dio paja para mi colchón y ya tuve aposento. Éramos siete bajo ese techo. Stunwill, yo, la mujer de Stunwill, una ramera cansada a quien podría haber tomado por su madre, tres de sus hijos, dos varones a quienes les faltaban unos años para la virilidad y una muchacha en plena adolescencia, y la hermana vincular de la muchacha, que aquel año se alojaba en casa de ellos. Eran gente alegre, inocente, confiada. Aunque nada sabían de mí, todos me adoptaron de inmediato como un miembro de la familia, algún tío desconocido que regresaba inesperadamente de viajes lejanos. No estaba preparado para la facilidad con que me aceptaron, y al principio le atribuí alguna obligación con la cual mi ex patrón les había atado a mí. Pero no, eran bondadosos por naturaleza, sin preguntas ni sospechas. Comí en su mesa, me senté con ellos frente a su chimenea, participé en sus juegos. Cada cinco noches Stunwill llevaba una enorme bañera bollada con agua caliente para toda la familia, y yo me bañaba con ellos, dos o tres a la vez en la bañera, aunque por dentro me turbaba frotarme contra los cuerpos desnudos y regordetes de la hija de Stunwill y su hermana vincular. Supongo que podría haber tenido a una u otra de haberlo querido, pero me mantuve apartado de ellas, creyendo que semejante seducción sería un abuso de hospitalidad. Más tarde, cuando entendí mejor a los campesinos, comprendí que era mi abstinencia lo que había constituido un abuso de hospitalidad, ya que las muchachas eran mayores y seguramente dispuestas, y yo las había desdeñado. Pero eso lo vi justo después de haber dejado la casa de Stunwill. Ahora esas jóvenes tienen hijos adultos. Supongo que ya me habrán perdonado mi falta de galantería. Pagaba por mi hospedaje y también ayudaba en los quehaceres, aunque en invierno había poco que hacer, salvo palear nieve y alimentar el fuego. Ninguno de ellos mostró curiosidad por mi identidad o mi historia. No me hicieron preguntas, y creo que ninguna pasó jamás por sus mentes. Tampoco se entremetieron los demás pobladores, aunque me dedicaron el escrutinio que cualquier desconocido habría recibido. A veces llegaban periódicos a la aldea, y pasaban de mano en mano hasta que todos los habían leído. Entonces, quedaban depositados en la binatería situada al comienzo de la vía principal. Consultando allí ese archivo de hojas manchadas y rotas, averigüé lo que pude acerca de lo sucedido el año anterior. Comprobé que la boda de mi hermano Styron había tenido lugar en la fecha fijada, con adecuada pompa real. Su rostro enjuto y preocupado me miró desde un pedazo borroso y grasiento de papel viejo, y junto a él estaba su radiante novia, pero no pude distinguir sus rasgos. Había tensión entre Glyn y Krell respecto a los derechos de pesca en una zona costera disputada, y algunos hombres habían muerto en escaramuzas fronterizas. Compa decía el general Condorit, cuyo sector de patrullaje estaba casi en el extremo opuesto de la frontera, y por consiguiente se había perdido la diversión de involucrar de algún modo asaya en el tiroteo. Un monstruo marino, sinuoso y de doradas escamas, diez veces más largo que un hombre, había sido avistado en el golfo de su mar por una partida de pescadores manerangueses, quienes habían pronunciado en la capilla de piedra un solemne juramento en cuanto a la autenticidad de lo que habían visto. El septarca principal de Treish, un viejo y sangriento bandido, si es cierto lo que cuentan de él, había abdicado, y vivía en un sagrario en las montañas del oeste, no lejos de la quebrada de Stroin, oficiando de drenador para los peregrinos que iban hacia manerang. Esas eran las noticias. No encontré mención alguna de mí. ¿Acaso Styrron había perdido interés en hacerme capturar y llamarme de vuelta a Saya? Por lo tanto, quizá pudiese tratar de abandonar Glyn. Pese a mi ansiedad por salir de aquella gélida provincia, donde mis propios parientes me desairaban y solamente los extraños me demostraban afecto, dos cosas me retenían. Primero, me proponía quedarme con Stu Will hasta que pudiera ayudarle en la siembra de primavera, en retribución de su bondad. Segundo, no quería iniciar un viaje tan peligroso sin drenarme, temiendo que en algún percance mi alma fuera a los dioses todavía llena de venenos. El poblado de Klaek no tenía drenador propio, sino que dependía, para su consuelo, de drenadores ambulantes que pasaban de vez en cuando por la campiña. En invierno, esos vagabundos desaparecían, y yo había tenido que prescindir de drenajes desde el verano anterior, cuando un miembro de esa profesión había visitado el campamento maderero. Llegó una nevada de invierno or tardío, una tempestad de maravillas, que cubrió cada rama con una ardiente piel blanca e inmediatamente después hubo un deshielo. El mundo se disolvió. Klaek quedó rodeada por océanos de barro. Cruzando este resbaladizo mar llegó, conduciendo un terramóvil viejo y destartalado, un drenador que instaló su tienda en una vieja choza, haciendo muy buenos negocios entre los pobladores. Acudía él el quinto día de su visita, cuando la cala era más corta, y me alivié durante dos horas, sin ahorrarle nada, ni la verdad acerca de mi identidad, ni mi nueva filosofía subversiva sobre la realeza, ni los pequeños y sucios deseos y orgullos reprimidos. Evidentemente, era una dosis mayor de la que esperaba recibir un drenador rural, y éste parecía inflarse a medida que yo vertía mis palabras. Al final temblaba tanto como yo, y apenas podía hablar. Me pregunté dónde irían a descargar los drenadores todos los pecados y penas que absorbían de sus clientes. ¿Se les prohíbe hablar con hombres comunes de cualquier cosa de la que se hayan enterado en el concesionario? Tenían entonces drenadores y drenadores, sirvientes de los sirvientes, a quienes pudieran transmitir lo que no podían mencionar a nadie más. No veía cómo podía un drenador cargar durante mucho tiempo, sin ayuda, con un fardo de tristezas como el que recibía de una docena de clientes en un día de audiencia. Una vez limpia mi alma, ese seis lo me quedaba esperar el tiempo de siembra, que no tardó en llegar. ¿La temporada de cultivo en glines corta? Echan las semillas a tierra antes de que haya cedido del todo la opresión del invierno, para que puedan recibir cada rayo del sol primaveral. Stunwill esperó hasta asegurarse de que el deshielo no sería seguido por un último tumulto de nieve, y después, cuando la tierra era todavía un cenagal absorbente, él y su familiar salieron al campo a plantar semillas de pan, flor de especias y globo azul. La costumbre era ir a la siembra desnudos. La primera mañana me asomé desde la cabaña de Stunwill, y vi a los vecinos que de todos los lados caminaban desnudos hacia los surcos, niños, padres y abuelos totalmente en cueros, con bolsas de semillas sobre los hombros, una procesión de rodillas nudosas, vientres colgantes, pechos resecos, nalgas arrugadas, iluminada aquí y allá por los cuerpos lisos y firmes de los jóvenes. Creyendo que soñaba despierto, miré a mi alrededor y vi a Stunwill, su esposa e hija ya desvestidos, y haciéndome señas de que les imitará. Tomaron las bolsas y salieron de la cabaña. Los dos hijos corrieron tras ellos, dejándome con la hermana vincular de la hija de Stunwill, que se había quedado dormida y acababa de aparecer. También ella se quitó las ropas. Tenía un cuerpo flexible y gracioso, con pechos altos de oscuros pezones y muslos esbeltos y musculosos. Mientras me quitaba las ropas le pregunté. ¿Por qué se sale desnudo con tanto frío? El barro hace resbalar, y es más fácil lavar la piel que la ropa, explicó. En eso había bastante de cierto, ya que la siembra fue un espectáculo cómico, los campesinos resbalaban en el traicionero fango cada diez pasos que daban. Al suelo iban, aterrizando sobre la cadera o las nalgas y levantándose embarrados. Era una cuestión de pericia sujetar el cuello de la bolsa al caer, para que no se dispersaran las valiosas semillas. Yo caí como los demás, acostumbrándome con rapidez, y en verdad había placer en resbalar, ya que el contacto con el barro provocaba una sensación voluptuosa. Así avanzábamos, entre tambaleos y tropezones, golpeando la carne contra el barro una y otra vez, riendo, cantando, introduciendo las semillas en el suelo frío y blando, y en pocos minutos no quedó uno de nosotros que no estuviera cubierto de barro del cráneo al trasero. Al principio yo temblaba miserablemente, pero pronto la risa y las caídas me dieron calor, y cuando terminó la faena del día nos reunimos desvergonzadamente desnudos frente a la cabaña de Stunwill y nos empapamos unos a otros con baldes de agua. Me parecía razonable que prefirieran exponer la piel antes que la ropa en semejante jornada, pero de hecho la explicación que me había dado la muchacha era incorrecta, más tarde, esa misma semana, supe por Stunwill que la desnudez era una cuestión religiosa, un signo de humildad ante los dioses de las cosechas, y nada más. Ocho días llevó terminar la siembra. Al noveno, deseando a Stunwill y a los suyos una cosecha abundante, me despedí del poblado de Clay que inicié mi viaje hacia la costa. Capítulo 19. Un vecino de Stunwill me llevó hacia el este en su carro el primer día. Caminé la mayor parte del segundo, conseguí transporte el tercero y cuarto, y volví a caminar el quinto y el sexto. El aire era fresco, pero llevaba consigo una crepitación primaveral, entre el abrirse de capullos y el regreso de las aves. Esquivé la ciudad de Glein, que podría haber sido peligrosa para mí, y sin ningún acontecimiento digno de mención llegué rápidamente a Bimar, principal puerto marino de Glein, y su segunda ciudad en cuanto a población. Era un sitio más amplio que Glein, aunque de ningún modo hermoso, un pueblo demasiado grande, extendido, grasiento y GNS, reclinado sobre un océano gris y amenazante. El primer día que pasé allí me enteré de que todo el servicio de pasajeros entre Glein y las provincias del sur había sido suspendido tres lunas atrás, debido a las peligrosas actividades de los piratas que operaban desde Krell, ya que Glein y Krell estaban trabadas ahora en una guerra no declarada. El único modo en que podría llegar a Maneran parecía ser por tierra, a través de Saya, y no deseaba hacer eso, claro está. Sin embargo, yo era emprendedor. Encontré una habitación en una taberna cercana a los muelles, y pasé algunos días reuniendo chismografía marítima. Tal vez el servicio de pasajeros estuviera suspendido, pero la navegación marítima, según descubrí, no lo estaba, ya que de ella dependía la prosperidad de Glein. En fechas regulares partían convoyes de naves mercantes bien armadas. Cuando estuvo bastante aceitado con vino azul de Saya, un marinero cojo que se alojaba en la misma taberna me contó que un convoy mercante de este tipo partiría en una semana, y que él tenía empleo en uno de los barcos. Pensé en drogarle la víspera de la partida y adoptar su identidad, como se hacen los cuentos de piratas para niños, pero se me ocurrió un método menos dramático, le compré los papeles de embarque. Como la suma que le ofreciera más de lo que habría ganado en un viaje de ida y vuelta a Maneran, aceptó gustoso mi dinero, dejándome ir en su lugar. Pasamos una larga noche de borrachera hablando de sus tareas en el barco, ya que yo no sabía nada de marinería. Cuando llegó la aurora seguía sin saber nada, pero imaginaba maneras de fingir un mínimo de competencia. Subí a bordo del navío sin que me detuvieran. Era una embarcación de slinga baja, impulsada por el viento estaba pesadamente cargada de mercancías glinesas. La verificación de documentos fue hecha a la ligera. Me instalé en el camarote y luego me presenté a cumplir con mi trabajo. Inmitando y experimentando logré llevar a cabo razonablemente bien más o menos la mitad de las tareas que me encomendaron los primeros días. En las otras apenas salí del paso, y los demás marineros no tardaron en reconocerme como chapucero, pero ocultaron esa información a los oficiales. En los rangos inferiores imperaba una especie de solidaridad. Una vez más advertí que mi sombría visión de la humanidad había estado demasiado teñida por mi adolescencia entre aristócratas, entre aquellos marinos, como entre los hacheros o los agricultores, reinaba un tipo de sana camaradería que nunca había encontrado entre los más estrictos adherentes al pacto. Hacían en mi lugar las tareas que yo no podía hacer, y yo los relevaba de trabajos aburridos que estaban dentro de mi limitada habilidad, y así todo iba bien. Cregaba la cubierta, limpiaba filtros y pasaba horas interminables preparando los cañones contra ataques piratas. Pero pasamos la temida costa pirata de Cruel sin incidentes, y nos deslizamos con facilidad por la costa de Saya, que ya estaba verde por la primavera. Nuestra primera escala era Cofalon, el principal puerto marino de Saya, donde pasaríamos cinco días vendiendo y comprando. Eso me alarmó, porque no sabía que planeáramos detenernos en ninguna parte de mi tierra natal. Al principio pensé en declararme enfermo y ocultarme bajo cubierta todo el tiempo que estuviéramos en Cofalon. Pero después rechacé este plan por cobarde, diciéndome que un hombre debe ponerse a prueba con frecuencia ante el peligro, si quiere conservar su virilidad. De modo que fui audazmente al pueblo con mis compañeros de a bordo, en busca de mujeres y vino, confiando en que el tiempo hubiera cambiado mi rostro, y que nadie previera encontrar al hermano perdido de Lord Styrron, envuelto en las toscas ropas de un marinero, y en una población como aquella. Tuve éxito en la jugada, nadie me molestó en los cinco días. En los periódicos, y escuchando cuidadosamente, averigué todo lo que pude sobre lo sucedido en Saya en el año y medio transcurrido desde mi partida. Según deduje, Styrron era popularmente considerado un buen gobernante. Había logrado que la provincia superara el invierno de hambruna comprando alimentos excedentes a manera no en condiciones favorables, y desde entonces nuestras granjas tenían mejor suerte. Se habían reducido los impuestos. El pueblo estaba satisfecho. La esposa de Styrron había dado a luz un hijo, Lord Ariv, que ahora era heredero de la sectarquía principal, y había otro hijo en camino. En cuanto a Lord Quinal, hermano del sectarca, nada se decía de él. Había sido olvidado, como si nunca hubiera existido. Hicimos otras paradas aquí y allá costa abajo, varias en Saya Sur, varias en Manera Norte. Y finalmente llegamos a ese gran puerto marítimo en la punta sureste de nuestro continente, la ciudad santa de Maneran, capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Fue en Maneran donde recomenzó mi vida. Capítulo 20. La provincia de Maneran ha sido favorecida por los dioses. El aire es suave y dulce, colmado todo el año por la fragancia de las flores. El invierno no llega tan al sur, y los manerangueses, cuando quieren ver nieve, van como turistas a los picos de las Huishor y contemplan boquiabiertos la extraña capa fría de blancura, que en otras tierras hace las veces de agua. El cálido mar que bordea Maneran al este y al sur proporciona alimentos suficientes para nutrir a medio continente, y al suroeste está también el golfo de Sumar, con más riquezas. La guerra ha llegado pocas veces a Maneran, protegida de los pobladores de las tierras occidentales por un escudo de montañas, y separada de su vecino del norte, Saya, por el inmenso torrente del río Huoin. De vez en cuando hemos intentado invadir Maneran por mar, pero nunca en convicción de que tendríamos éxito, como de hecho así ha sido, cuando Saya emprende seriamente la guerra, el enemigo es siempre Green. La ciudad de Maneran debe de haber disfrutado también de factores divinos especiales. Está situada en el mejor puerto natural de toda velada Bortán, una profunda bahía enmarcada por dos dedos opuestos de tierra, que se tuercen el uno hacia el otro de tal modo, que allí no hacen falta rompeolas, y los barcos anclan sin dificultad. Este puerto es una poderosa fuente de prosperidad para la provincia. Constituye el eslabón fundamental entre las provincias oriental y occidental, ya que es poco el comercio terrestre que cruce el continente a través de las tierras bajas abrasadas, y como nuestro mundo carece de combustibles naturales, por cuanto sabemos, es improbable que el tráfico aéreo llegue a tener mucha importancia aquí. Por eso barcos de las nueve provincias occidentales viajan hacia el este a través del estrecho de su mar hasta el puerto de Maneran, y naves de Maneran hacen visitas regulares a la costa occidental. Después los manerangueses revenden las mercancías del oeste Asaya, Glyn y Kuel en sus propios navíos cosechando las habituales ganancias de los intermediarios. El puerto de Maneran es el único sitio de nuestro mundo donde alternan hombres de las trece provincias, y donde pueden verse al mismo tiempo las trece banderas. Y este afanoso comercio vuelca un flujo incesante de riqueza en los cofres de los manerangueses. Además, los distritos interiores son muy fértiles, incluso las laderas de las Wissor, que en esas latitudes no están heladas, salvo en las cimas. Las granjas de Maneran dan dos o tres cosechas al año, y a través de la quebrada de Stroin, los manerangueses tienen acceso a las tierras bajas húmedas y a todos los extraños y valiosos frutos y especias que allí se producen. No es de extrañar, pues, que quienes aman el lujo busquen fortuna en Maneran. Como si tanta buena suerte no bastara, los manerangueses han persuadido al mundo de que viven en el sitio más santo de Bortan, y multiplican sus ingresos manteniendo altares sagrados como imanes para peregrinos. Podría creerse que Treish, en la costa oeste, donde se establecieron al principio nuestros antepasados y se decretó el pacto, se destacaría como el principal sitio de peregrinación. Es cierto que hay algún tipo de altar en Treish, y que los pobladores del oeste, que son demasiado pobres para viajar a Maneran lo visitan. Pero Maneran se ha establecido como Sancta Sanctorum. Y es la más joven de todas nuestras provincias, salvo el reino disidente de Creel. Sin embargo, con un alarde de convicción interior y enérgica publicidad, Maneran ha logrado hacerse sagrada. No obstante, resulta irónico, ya que ahora los manerangueses son más flexibles con el pacto que cualquiera de los que vivimos en las otras trece provincias. La vida tropical les ha ablandado un poco, y abren sus almas unos a otros en un grado que, como exhibicionistas, les costaría el ostracismo en Glyn o en Saya. Con todo, tienen la capilla de piedra, donde, según informes dignos de confianza, han sucedido milagros y se supone que los dioses se aparecían en carne y hueso hace apenas 700 años. Todos tienen la esperanza de que sus hijos reciban el nombre de adulto en la capilla de piedra el día de la elección del nombre. Gente de todo el continente acude a ese festival, con gran beneficio de los hoteleros manerangueses. Baste decir que yo mismo fui nombrado en la capilla de piedra. Capítulo 21. Cuando estuvimos anclados en el muelle de Manerang, y los estibadores en plena labor desembarcando el cargamento, yo cobré mi ipad y bajé del barco para entrar en la ciudad. Al pie del embarcadero me detuve para recibir un pase a tierra de los funcionarios de inmigración manerangueses. Cuando me preguntaron cuánto tiempo permanecería en la ciudad, contesté impávido que pensaba quedarme entre ellos tres días, aunque mi verdadera intención era instalarme allí para el resto de mi vida. Ya había estado en Manerang dos veces, una al salir de la infancia, para ser vinculado a LUM, y otra a los 7 años para mi día del nombre. Mis recuerdos de la ciudad se limitaban a vagos y casuales esquemas cromáticos, los tonos rosado claro, verde y azul de los edificios. Las oscuras masas verdes de la densa vegetación. El negro y solemne interior de la capilla de piedra. Al alejarme del puerto esos colores volvieron a bombardearme, y ante mis ojos deslumbrados resplandecieron brillantes imágenes de mi niñez. Manerang no está construida con piedra, como nuestras ciudades norteñas, sino con una especie de yeso artificial, que pintan en leves tonos pastel, de modo que cada pared y cada fachada cantan jubilosamente y ondulan como una cortina al sol. Era un día luminoso, y los rayos de luz rebotaban alegremente por todos lados, incendiando las calles y obligándome a protejarme los ojos. Me asombró también la complejidad de las calles. Los arquitectos manerangueses confían mucho en el ornamento, los edificios se engalanan con hornados balcones de herraje, caprichosas volutas, ostentosas tejas, chillones cortinajes, de modo que el ojo norteño ve en un primer momento un desorden monstruoso y desconcertante, que sólo gradualmente se resuelve en un panorama de elegancia, gracia y proporción. Por todas partes hay también plantas, árboles que bordean ambos lados de la calle, enredaderas que bajan en cascada desde macetas en las ventanas, flores que brotan impetuosas en jardines callejeros, y la sugerencia de una frondosa vegetación en los ocultos patios de las casas. El efecto es refinado y sofisticado, una interacción de profusión selvática y disciplinadas texturas urbanas. Manerangues es una ciudad extraordinaria, sutil, sensual, lánguida, opulenta. Mis recuerdos infantiles no me prepararon para el calor. Una bruma vaporosa envolvía las calles. El aire era húmedo y pesado. Sentí que casi podía tocar el calor, asirlo y apretarlo, retorcerlo como un trapo mojado. Llovía calor y yo estaba empapado. Llevaba puesto un uniforme gris, tosco y pesado, el atavío habitual en invierno a bordo de un barco mercantilines. Y aquella era una sofocante mañana de primavera en Manerang. Veinticinco pasos en aquella humedad asfixiante y tuve ganas de arrancarme las irritantes ropas y andar desnudo. Una guía telefónica me proporcionó la dirección de Secbord de Lallam, el padre de mi hermana vincular. Paré un taxi y fui allí. En Lallam vivía en las afueras de la ciudad, en un suburbio fresco y frondoso de casas lujosas y relucientes lagos. Una alta pared de ladrillos protegía su casa de la vista de los transeúntes. Llamé a la puerta y esperé a que me observaran. El taxi esperaba también, como si el conductor supiera con certeza que no me recibirían. Desde dentro de la casa una voz, sin duda de algún mayordomo, me interrogó por la línea de observación. Quinal Darval de Salla, respondí, hermano vincular de la hija del gran juez Lallam, desea visitar al padre de su hermana vincular. Lord Quinal está muerto, se me informó fríamente, y por lo tanto usted es algún impostor. Volví a llamar. Observe esto, y juzgue si está muerto, dije, sosteniendo ante el ojo de la máquina mi pasaporte real, que había ocultado tanto tiempo. Es Quinal Darval quien tiene delante, y no lo pasará muy bien si le niega su acceso al gran juez. Los pasaportes pueden ser robados. Los pasaportes pueden ser falsificados. Abra la puerta. No hubo respuesta. Llamé por tercera vez, y en esta ocasión el invisible mayordomo me dijo que llamaría a la policía, si no me marchaba de inmediato. El conductor del taxi, estacionado al otro lado de la calle, tosió cortésmente. Yo no había previsto nada de eso. Tendría que volver a la ciudad y buscar hospedaje, y escribir a Secbord el Alán pidiéndole una cita, ofreciéndole pruebas de que seguía vivo. Por suerte se me ahorraron estas molestias. Apareció un suntuoso terramóvil negro, del tipo que generalmente sólo utilizaba la más alta aristocracia, y de él descendió Secbord el Alán, gran juez del puerto de Maneran. El Alán estaba entonces en la cima de su carrera, y mostraba el porte de un rey. Era un hombre bajo, pero bien formado, con una hermosa cabeza, una cara rubicunda, una noble cabellera blanca y aspecto vigoroso y decidido. Los ojos, de un azul intenso, eran capaces de lanzar fuego, y la nariz era un corvo pico imperial, pero borraba todo ese aire de ferocidad con una sonrisa cálida y fácil. En Maneran se le tenía por un hombre sabio y moderado. Fui inmediatamente hacia él, gritándole con alegría. Padre vincular. El Alán se volvió rápidamente y me miró con fijeza y perplejidad. Dos jóvenes corpulentos que le acompañaban en el terramóvil se colocaron entre el juez supremo y yo, como si me creyeran un asesino. Sus guardaespaldas pueden tranquilizarse, dije. ¿Es incapaz de reconocer a Kinal de Salla? Lord Kinal murió el año pasado, respondió Secbord con rapidez. Esa es una dolorosa noticia para el mismo Kinal, dije. Merguí, resumiendo una actitud principesca por primera vez desde mi triste salida de la ciudad de Glyn, y me enfrenté con ademanes tan furiosos a los protectores del gran juez que estos retrocedieron, deslizándose al lado de su amo. Secbord me examinó minuciosamente. ¿Me había visto por última vez en la coronación de mi hermano? Desde entonces habían transcurrido dos años, y yo había perdido mis últimos restos de blandura infantil. Mi año cortando troncos se me notaba en el cuerpo, mi invierno entre los agricultores me había curtido el rostro, y mis semanas como marinero me habían dejado sucio y desaseado, con el pelo enmarañado y una barba hirsuta. La mirada de Secbord se abrió paso gradualmente entre estas transformaciones hasta que se convenció de mi identidad, entonces se precipitó rápidamente a mi encuentro, abrazándome con tanto fervor que casi perdí pie por la sorpresa. Gritó mi nombre, y yo el suyo. Después la puerta se abrió, y él me llevó adentro de prisa. La alta mansión color crema, meta de todos mis vagabundeos y afanes, se alzaba ante mí. Capítulo 22. Fui conducido a una bonita habitación, y se me dijo que era mía, y vinieron a mí dos jóvenes criadas que me quitaron la sudada vestimenta de marinero, me llevaron, entre incesantes risitas, a una enorme bañera embaldosada y me bañaron y perfumaron, me recortaron algo el pelo y la barba, y me dejaron que las pellizcara y las tumbara un poco. Me trajeron ropas de buena tela, de un tipo que no usaba desde mis días de personaje real, ligeras, blancas, holgadas y frescas. Y me ofrecieron joyas, un juego de tres anillos con, más tarde lo supe, un trocito del suelo de la capilla de piedra, y también un pendiente fulgurante, un cristal arbóreo del país de Treish, en una correa de cuero. Finalmente, después de pulirme durante varias horas, se me consideró apto para presentarme ante el gran juez. Secuborg me recibió en la habitación, que llamaba su estudio, que en realidad era un gran salón digno del palacio de un septarca, donde estaba entronizado como un gobernante. Recuerdo que sentí cierto fastidio ante tantas pretensiones, ya que Secuborg no solo no era de linaje real, sino que pertenecía a la aristocracia inferior de Maneran, y no había tenido ninguna jerarquía hasta que su designación para tan alto cargo le puso en camino a la fama y la riqueza. Enseguida pregunté por mi hermana a vincular a Lum. Está bien, respondió, aunque las noticias de tu supuesta muerte le oscurecieron el alma. ¿Dónde está ahora? De vacaciones en el golfo de Sumar, en una isla donde tenemos otra casa. Sentí un escalofrío. ¿Se ha casado? Para el pesar de cuántos la quieren, no. Pero, ¿hay alguien? No, repuso Secuborg. Parece preferir la castidad. Claro que es muy joven. Cuando ella vuelva, Kinal, tal vez puedas hablarle, indicándole que podría pensar en buscar pareja, porque ahora podría conseguir algún noble honrado, mientras que dentro de pocos años tendrá nuevas doncellas delante. ¿Cuándo volverá de esa isla? En cualquier momento, repuso el gran juez. ¿Qué sorpresa se llevará al encontrarte aquí? Le pregunté por mi muerte. Me contestó que dos años antes había llegado la noticia de que yo estaba loco y, vagabundeando alucinado e indefenso, había llegado a Glyn. Secuborg sonrió como diciéndome que sabía muy bien por qué había abandonado Saya, y que en mis motivos no había ninguna demencia. Después, continuó, hubo informes de que Lord Stierron había enviado agentes a Glyn para buscarte y llevarte de vuelta. En esa época Alun temió mucho por tu seguridad. Y por último, este verano pasado, uno de los ministros de tu hermano reveló que habías ido a caminar por las Wizard Linesas en pleno invierno, y te habías perdido en la nieve, en una tormenta a la que nadie pudo haber sobrevivido. Pero, por supuesto, el cadáver de Lord Kinal no fue rescatado en los meses cálidos del año. ¿Qué pasó? Fue abandonado en las Wizard, a fin de que se pudriese, en vez de ser llevado de vuelta a Saya para un entierro adecuado. No, no hubo noticias de que alguien encontrase el cadáver. Es obvio, entonces, repuse, que el cadáver de Lord Kinal despertó en primavera, emprendió un paseo fantasmagórico hacia el sur, y ahora se ha presentado por fin en casa del gran juez del puerto de Maneran. Saludable fantasma. Comentó Sekhbor, riendo. Y cansado también. ¿Qué tal te fue en Glyn? Pasé frío, de varios tipos. Le conté el desaire sufrido con los parientes de mi madre, mi estancia en las montañas, y todo lo demás. Tras escucharme, quiso saber qué planes tenía en Maneran. Yo le respondí que no tenía otros planes, que encontrar una profesión honorable, triunfar en ella, casarme y establecerme, porque Saya me estaba vedada y Glyn no encerraba tentaciones para mí. Sekhbor da sintió gravemente. Había, dijo, un empleo vacante en su oficina en ese mismo momento. El sueldo para ese puesto era poco y el prestigio menos, y era absurdo pedir a un príncipe de linaje real sayano que lo aceptara, pero era trabajo limpio, con excelentes posibilidades de ascenso, y tal vez me sirviera como punto de apoyo mientras me aclimataba al modo de vida Manerangués. Como pensaba desde el principio en alguna oportunidad de ese tipo, le contesté enseguida que aceptaba gustoso el empleo, sin pensar en mi sangre real, ya que ahora dejaba todo eso a mis espaldas, pues, además, era imaginario. Lo que uno haga de sí mismo aquí dependerá totalmente de sus méritos, dije sobriamente, no de las circunstancias de rango e influencia. Lo cual era, por supuesto, pura palabrería, en vez de usar mi altacuna, aquí capitalizaría el hecho de ser hermano vincular de la hija del gran juez del puerto, una relación que sólo provenía de mi altacuna. ¿Qué tenía que ver el mérito en todo eso? Capítulo 23. Los buscadores se me acercan constantemente. Ayer, en una de mis largas caminatas por esta zona de las tierras bajas abrasadas, encontré muy al sur de aquí, la huella reciente de un terramóvil, hondamente impresa en la seca y frágil capa de arena roja. Y esta mañana, mientras me paseaba ociosamente por el sitio donde se reúnen las aves punzón. ¿Acaso atraídas allí por algún impulso suicida? Oí un zumbido en el cielo, y al levantar la vista divisé un avión del ejército sayano. No es frecuente ver vehículos aéreos por aquí. Este bajaba y volaba en círculos, como un ave punzón, pero yo me acurruqué contra una deformación del terreno, causada por la erosión, y creo que pasé inadvertido. Tal vez me equivoque en cuanto a estas intrusiones. El terramóvil podría ser alguna partida de caza, que pasa casualmente por la región, y el avión, un vuelo de entrenamiento. Pero no lo creo. Si hay cazadores aquí, es a mí a quien cazan. La red se cerrará a mi alrededor. ¿Debo tratar de escribir más rápido y ser más conciso? Todavía no he relatado mucho de lo que quiero decir, y temo ser interrumpido antes de que pueda terminar. Estirron, déjame tranquilo unas pocas semanas más. Capítulo 24. El gran juez del puerto es uno de los funcionarios supremos de manera. ¿Posee jurisdicción sobre todos los asuntos comerciales de la capital? Si hay disputas entre mercaderes, son tratadas en su tribunal, y por tanto tiene autoridad sobre personas oriundas de todas las provincias, de modo que un capitán marítimo de Glinocrell, un sayano o un occidental, cuando es convocado ante el gran juez está sujeto a sus veredictos, sin derecho de apelación a los tribunales de su país natal. Esta es la antigua función del gran juez, pero si no fuera más que un árbitro de reyertas mercantiles, difícilmente tendría la jerarquía que tiene. Con el correr de los siglos, ha adquirido otras responsabilidades. Sólo él regula el flujo de navegación extranjera al puerto de Maneran, concediendo permisos comerciales para tantos navíos glineses al año, tantos de Treish, tantos de Sayah. La prosperidad de una docena de provincias depende de sus decisiones. Por consiguiente, es cortejado por septarcas, inundado de regalos, enterrado en alabanzas y amabilidades. Con la esperanza de que conceda a tal o cual país un barco extra al año venidero. El gran juez es, pues, el filtro económico de velada Bortan, que abre y cierra cauces económicos a su antojo. No lo hace según su capricho, sino teniendo en cuenta el flujo y reflujo de riqueza en todo el continente, y es imposible exagerar su importancia en nuestra sociedad. El cargo no es hereditario, pero el nombramiento es vitalicio, y no se puede reemplazar a un gran juez sino mediante procedimientos intrincados y casi impracticables. Así puede ocurrir que un gran juez vigoroso, tal como Secubor del Alam, llega a ser más poderoso en manera en que el mismo septarca principal. En cualquier caso, la septarquía de Maneran está en decadencia, dos de las siete sillas han quedado vacías desde hace cien años o más, y los ocupantes de las cinco restantes han cedido tanto de su autoridad a funcionarios estatales que son poco más que figuras ceremoniales. El septarque principal conserva todavía algunos restos de majestad, pero tiene que consultar con el gran juez del puerto sobre toda cuestión de interés económico, y el gran juez se ha introducido tan inextricablemente en la maquinaria gubernamental de manera en que resulta difícil decir con certeza quién es el gobernante y quién el funcionario. En mi tercer día en Maneran, Secubor me llevó a su Palacio de Justicia para firmar el contrato e incorporarme a mi puesto. Yo, que me crié en un palacio, quedé atónito al ver el edificio central de la magistratura del puerto. Lo que me asombró no fue la opulencia, no la tenía, sino el gran tamaño. Vi una ancha construcción de ladrillo pintada de amarillo, de cuatro pisos de altura, sólida y maciza, que parecía abarcar todo el puerto, de lado a lado, a dos manzanas de los embarcaderos. Dentro, en oficinas de techo alto, sentados ante escritorios gastados, ejércitos de afanosos oficinistas movían papeles y sellaban recibos, y mi alma tembló al pensar que así pasaría mis días. Secubor me llevó en un recorrido interminable a través del edificio, recibiendo el homenaje de los empleados al pasar por sus oficinas húmedas y calurosas. Se detenía aquí y allá para saludar a alguien, para ojear de paso algún informe a medio redactar, para estudiar un tablero donde, aparentemente, estaban trazados los movimientos de todos los navíos, que se encontraban dentro de un radio de tres días de viaje de manera. Por fin entramos en una noble serie de habitaciones, lejos del trajín y la prisa que acababa de ver. Allí presidía el gran juez en persona. Mostrándome un cuarto fresco y espléndidamente amueblado, contigo a su propia sala, Secubor me dijo que yo trabajaría allí. El contrato que firmé era como el de un drenador, me comprometía a no revelar ningún dato del que pudiera enterarme en el curso de mis obligaciones, sopene de terribles castigos. Por su parte, la magistratura del puerto me prometía ocupación vitalicia, continuos aumentos de salario y otros varios privilegios del tipo, que no suele preocupar normalmente a los príncipes. No tardé en descubrir que no sería ningún humilde oficinista entintado. Tal como me advirtiera Secubor, mi sueldo era bajo y mi categoría en la burocracia casi inexistente, pero mis responsabilidades resultaron ser grandes. De hecho, era su secretario particular. Todo informe confidencial destinado al gran juez pasaría antes por mi escritorio. Mi tarea consistió en descartar los más triviales y preparar resúmenes de los demás, todos menos los informes que considerara de la mayor importancia, que iban a él completos. Si el gran juez era el filtro económico de Belada Bortán, yo sería el filtro del filtro, ya que él leería solamente lo que yo desease que leyera, y tomaría sus decisiones sobre la base de lo que yo le proporcionase. Cuando vi claro todo esto, supe que Secubor me había puesto en camino de obtener un gran poder en Maneran. Capítulo 25. Esperaba impaciente el retorno de Alun de su isla en el Golfo de Sumar. Hacía más de dos años que no tenía hermana vincular ni hermano vincular, y los drenadores no podían sustituirles. Anhelaba quedarme hasta altas horas de la noche con Alun o Noim, como antes, abriendo un yo otro yo. Suponía que Noim estaba en alguna parte de Saya, pero ignoraba dónde, y Alun, aunque se decía que su vuelta de las vacaciones era inminente, no apareció mi primera semana en Maneran, ni la segunda. Durante la tercera, un día salí temprano de mi oficina en la magistratura, sintiéndome mal por la humedad y las tensiones de mi nueva función, y fui conducido a la residencia de Secubor. Al entrar en el palacio central, rumbo a mi habitación, divisé en el otro extremo a una joven alta y esbelta que cortaba una flor dorada de una enredadera para ponérsela en la cabellera oscura y lustrosa. No le pude ver la cara, pero su figura y su porte no me dejaban dudas. Jubiloso exclamé, Alun, y eché a correr a través del patio. La muchacha se volvió hacia mí, frunciendo el entrecejo. Yo me detuve. Tenía la frente arrugada y los labios apretados. Su mirada era fría y lejana. ¿Qué significaba esa mirada? Su rostro era el de Alun ojos negros, bella nariz recta y orgullosa, pómulos marcados, y sin embargo su cara mera extraña. ¿Tanto podían haber cambiado dos años a mi emana vincular? Las principales diferencias entre la Alun que yo recordaba y la mujer que ahora veía eran sutiles. Diferencias de expresión, una posición de las cejas, un temblor de las ventanas de la nariz, un trazo de la boca, como si el alma se le hubiese transformado adentro. Vio además, al acercarme, que había algunas diferencias faciales secundarias, pero podía atribuirlas al paso del tiempo o a un fallo de la memoria. Mi corazón se lanzó la carrera, mis dedos temblaron, y un extraño calor de confusión se me extendió por los hombros y la espalda. Habría querido ir hacia ella y abrazarla, pero de pronto la temí por esas transformaciones. Alun. Pregunté, indeciso, la voz ronca, la garganta seca. No ha llegado todavía. Una voz como nieve que cae, más profunda que la de Alun, más resonante, más fría. Me quedé pasmado. Se parecía tanto a Alun que podía ser su hermana gemela. Conocí a una sola hermana de Alun, que entonces era apenas una niña a quien todavía no le retoñaban los pechos. No era posible que me hubiese ocultado durante toda su vida una melliza, o una hermana un poco mayor que ella. Pero la semejanza era extraordinaria e inquietante. He leído que en la vieja tierra tenían la manera de hacer, con sustancias químicas, seres artificiales que podían engañar hasta a una madre o a un amante, tal era su parecido a las personas verdaderas, y en aquel momento me habría dejado convencer de que ese proceso había llegado a nosotros a través de los siglos, a través del abismo de la noche, y que la falsa Alun a quien tenía delante era una imagen sintética, diabólicamente ingeniosa, de mi auténtica hermana vincular. Disculpe este estúpido error, dije. Uno la confunde con Alun. Sucede a menudo. ¿Es usted pariente de ella? Hija del hermano del gran juez Segbor. Dijo llamárselo y mele la Lam. Alun jamás me había hablado de esta prima, o si lo había hecho yo no lo recordaba. Qué raro que me hubiese ocultado la existencia de esta imitación de Alun que vivía en Maneran. Le dije mi nombre, y Loimel reconoció en él el nombre del hermano vincular de Alun, acerca de quien evidentemente había oído hablar mucho. Suavizó un poco su actitud, y entonces algo del hielo que la rodeaba se disolvió. Por mi parte, se me había pasado la impresión sufrida al descubrir que la supuesta Alun era otra, y comenzaba a interesarme Loimel, pues era hermosa y deseable, y, a diferencia de Alun, estaba disponible. Mirándola con un solo ojo podía engañarme y pensar que era en verdad Alun, y aceptar su voz como la de mi hermana vincular. Juntos paseamos por el patio, conversando. Me enteré de que Alun llegaría esa tarde y Loimel había venido a organizar una entusiasta recepción para ella. También me enteré de algunas cosas acerca de Loimel, pues ésta, al modo imprudente de muchos manerangueses, era menos severa que un norteño en vigilar su intimidad. Me dijo su edad, un año más que Alun, y que yo. Me contó que era soltera, y que acababa de poner fin a un poco prometedor noviazgo con un príncipe de una familia antigua pero lamentablemente empobrecida de la nobleza maneranguesa. Explicó su parecido con Alun diciendo que su madre y la de Alun eran primas, así como su padre era hermano del de Alun, y cinco minutos más tarde, cuando caminábamos del brazo, sugirió escandalosamente que, en realidad, el gran juez había invadido el lecho nupcial de su hermano mayor hacía mucho tiempo, y por lo tanto ella era en realidad medio hermana de Alun, no prima. Y me contó mucho más. Yo no podía pensar más que en Alun, Alun, Alun. Loimel existía para mí únicamente como reflejo de mi hermana vincular. Una hora después de conocernos, Loimel y yo estábamos juntos en mi dormitorio, y cuando se quitó el vestido, me dije que la piel de Alun debía de ser cremosa como ella, que los pechos de Alun debían de parecerse mucho a aquellos, que los muslos de Alun no podían ser menos suaves, que los pezones de Alun también se convertirían en torrecillas, cuando los dedos de un hombre les acariciaran las puntas. Después me tendí desnudo junto a Loimel, y la preparé con muchas hábiles caricias. Pronto jadeó, agitó las caderas y gritó, y yo la cubrí con mi cuerpo, más un segundo antes de penetrarla me vino fríamente una idea, pero si esto está prohibido puse a la propia hermana vincular, y mi arma quedó floja como un trozo de cuerda. No fue más que una turbación momentánea, mirándole a la cara, me dije bruscamente que aquella era Loimel y no Alun, que esperaba mi embestida, y mi virilidad revivió, y nuestros cuerpos se unieron. Pero me esperaba otra humillación. En el momento de entrar en ella, mi mente traidora me dijo, yendes la carne de Alun, y mi cuerpo traidor reaccionó con la instantánea explosión de mis pasiones. Qué intrincadamente ligados están nuestros miembros con nuestra mente, y qué complicado es cuando abrazamos a una mujer simulando que es otra. Me desplomé sobre Loimel avergonzado y furioso, ocultando mi cara en la almohada. Pero ella, preso de urgentes necesidades, se meneó contra mi cuerpo hasta que encontré nuevo vigor, y esta vez la llevé al éxtasis que ella buscaba. Esa noche mi hermana vincular a Alun regresó por fin de sus vacaciones en el golfo de su mar, y lloró de felicidad y sorpresa al verme vivo y enmaneran. Cuando la vi junto a Loimel, quedé más asombrado aún por su parecido, casi de hermanas gemelas. La cintura de Alun era más esbelta, el pecho de Loimel más abundante, pero se encuentran estas variaciones hasta en hermanas verdaderas, y en la mayoría de los rasgos corporales Alun y su prima parecían haber sido fabricadas con el mismo molde. Sin embargo, me llamó también la atención una diferencia profunda y sutil, visible sobre todo en los ojos, a través de los cuales, como dice el poema, brilla la luz interior del alma. El resplandor que Alun despedía era tierno, suave y dulce, como los primeros rayos de sol que flotan a través de la niebla en un amanecer destío. Los ojos de Loimel lanzaban un brillo más frío, más duro, el de una sombría tarde invernal. Mirando de una joven a la otra, me formé un rápido juicio intuitivo, Alun es puro amor, y Loimel es puro yo. Pero retrocedí ante ese veredicto, apenas nació. No conocía a Loimel. Hasta entonces no había comprobado que fuera otra cosa que franca y generosa. No tenía derecho a menospreciarla de ese modo. Por otra parte, descubrí que más que agregar edad a Alun, esos dos años la habían bruñido, y ella había alcanzado el pleno brillo de su belleza. Estaba muy tostada, y en su corto vestido blanco parecía una bronceada estatua de sí misma. Los rasgos de su rostro eran más angulosos que antes, dándole un delicado aspecto de encanto casi varonil. Además se movía con flotante soltura. La casa estaba llena de desconocidos para su fiesta de bienvenida, y después de nuestro primer abrazo la arrancaron de mi lado, y quedé con Loimel. Pero hacia el final de la velada apelé a mis derechos vinculares y llevé a Alun a mi habitación, diciendo, Hay dos años de conversación esperando. ¿Los pensamientos se atropellaban caóticamente en mi cerebro? ¿Cómo podía decirle todo lo que me había pasado? ¿Cómo podía saber por ella qué había hecho? ¿Todo en las primeras y apresuradas palabras? No podía poner en orden mis pensamientos. Nos sentamos uno frente al otro a decorosa distancia, Alun en el sofá donde apenas unas horas antes yo había copulado con su prima, imaginando que era Alun. Una tensa sonrisa se cruzó entre nosotros. ¿Por dónde puede uno empezar? Dije, y en el mismo instante Alun pronunció las mismas palabras. Eso nos hizo reír y disolvió la tensión. Y entonces oí mi propia voz que preguntaba, sin preámbulos, si Alun creía que Loimel me aceptaría por mando. Capítulo 26. Loimel y yo fuimos casados por Secubor del Alam en la capilla de piedra en pleno verano, después de meses de rituales y purificaciones preparatorias. Cumplimos estas ceremonias a petición del padre de Loimel, hombre muy devoto. Para complacerle emprendimos una rigurosa serie de drenajes. Día tras día me arrodillé y entregué todo lo que contenía mi alma a un talgid, el drenador más famoso y caro de Maneran. Luego Loimel y yo fuimos en peregrinación a los nueve altares de Maneran, y yo di la epidemia y escaso salario en velas e incienso. Efectuamos incluso la arcaica ceremonia denominada la mostración, en la cual ella y yo bajamos una madrugada a una apartada playa, acompañados por Alum y Secubor, y ocultos a los ojos de ellos por un complicado dosel, nos revelamos mutua y formalmente nuestra desnudez, para que después ninguno de nosotros pudiera decir que habíamos llegado al matrimonio ocultándonos defectos. El rito de unión fue un grandioso acontecimiento, con músicos y cantantes. Mi hermano vincular Noim, hecho llamar desde Saya, fue mi juramentero, e hizo la unión de los anillos. El primer septarca de Maneran, un viejo apergaminado, asistió a la boda, como casi toda la nobleza local. Los regalos que recibimos fueron de inmenso valor. Entre ellos hubo un cuenco de oro con extrañas joyas incrustadas, fabricado en algún otro mundo, y que nos envió mi hermano Stiron, junto con un cordial mensaje expresando pesar porque los asuntos de estado le exigían permanecer en Saya. Puesto que yo había desairado su boda, no fue ninguna sorpresa que él desairara la mía. Lo que sí me sorprendió fue el tono amistoso de su carta. Sin hacer referencia a las circunstancias de mi desaparición de Saya, pero agradeciendo que el rumor de mi muerte hubiera resultado falso, Stiron me daba su bendición y me pedía que fuera a su capital con mi esposa para una visita ceremonial en cuanto pudiéramos. Aparentemente se había enterado de que yo me proponía establecerme de modo permanente en Maneran, de modo que no sería rival por su trono. En consecuencia podía pensar de nuevo en mí con afecto. Muchas veces me pregunté, y después de tantos años sigo preguntándomelo, ¿por qué Loimel me aceptó? Acababa de rechazar a un príncipe de su propio reino porque era pobre, y allí estaba yo, también príncipe, pero exiliado, y más pobre todavía. ¿Por qué aceptarme? Por mi encanto al cortejarla. De eso tenía poco. Aún era joven y torpe de lengua. Por mis perspectivas de riqueza y poder. En ese entonces tales perspectivas parecían de veras escasas. ¿Por mi atractivo físico? Algo de eso había, sin duda, pero Loimel era demasiado sagaz para casarse solamente por unos hombros anchos y unos músculos potentes. Además, en nuestro primer abrazo había demostrado mis insuficiencias como amante, y pocas veces superé ese empeño chapucero en las típulas posteriores. Finalmente deduje que Loimel me había aceptado por dos motivos. Primero estaba sola y afligida después de romper su otro noviazgo, y buscando el primer puerto que se presentara, acudió a mí pues yo era fuerte, atractivo y de sangre real. Segundo, Loimel envidiaba a Alun en todo, y sabía que casándose conmigo se adueñaría de lo único que Alun jamás podría tener. No hace falta indagar mucho para descubrir qué motivación me impulsó a mí a buscar la mano de Loimel. Era Alun a quien amaba. Loimel era la imagen de Alun. Alun era negada, por lo tanto tomaba a Loimel. Mirando a Loimel, era libre de pensar que miraba a Alun. Abrazando a Loimel, podía decirme que abrazaba a Alun. Cuando me ofrecí a Loimel como marido, no sentía ningún amor especial por ella, y tenía razones para pensar que tal vez ni siquiera me gustara. Sin embargo, me sentí atraído hacia ella porque ella era el sustituto más cercano de mi verdadero deseo. Los matrimonios contraídos por motivos, como los de Loimel y los míos no suelen ir bien. El nuestro prosperó poco. Empezamos como extraños y nos alejamos cada vez más. A decir verdad, yo me había casado con una fantasía secreta, no con una mujer. Pero tenemos que conducir nuestro matrimonio en el mundo de la realidad, y en ese mundo mi mujer era Loimel. Capítulo 27. Mientras tanto, en mi oficina de la magistratura del puerto, me esforzaba por hacer el trabajo que mi padre vincular me había encomendado. Cada día llegaba a mi escritorio una pila formidable de informes y memorándums. Cada día yo procuraba decidir cuáles debían llegar al gran juez y cuáles debían ser ignorados. Al principio, naturalmente, no tenía base alguna para juzgar. Sin embargo, Secubert me ayudó, como lo hicieron varios funcionarios antiguos de la magistratura, quienes advirtieron con razón que se beneficiarían más sirviéndome que tratando de bloquear mi inevitable ascenso. Entendí rápidamente la índole de mi trabajo, y antes de que todo el calor del verano reinara sobremaneran yo ya actuaba con seguridad, como si hubiera pasado los últimos 20 años en esa tarea. La mayor parte del material presentado para que el gran juez decidiera eran tonterías. Pronto aprendí a detectar ese tipo mediante un rápido examen, a menudo mirando apenas una sola página. El estilo en que estaba escrito me decía mucho. Descubrí que quien no puede expresar sus pensamientos limpiamente por escrito es probable que no tenga ideas dignas de atención. El estilo es el hombre. Si la prosa es desmañada y torpe, lo más seguro es que también lo sea la mente del autor, y en tal caso, ¿qué valen sus ideas sobre el funcionamiento de la magistratura del puerto? Una mente grosera y vulgar ofrece percepciones groseras y vulgares. Yo mismo tuve que escribir mucho, resumiendo y condensando los informes de mediano valor, y todo lo que he aprendido del arte literario se remonta a los años en que estuve al servicio del gran juez. También mi estilo refleja al hombre, ya que me consta que soy serio, solemne, afecto a los gestos cortesanos, y propenso a comunicar quizá más de lo que los demás quieren realmente saber. Todos estos rasgos los encuentro en mi prosa. Tiene sus defectos, pero estoy satisfecho con ella. Yo tengo mis defectos, pero estoy satisfecho conmigo mismo. No tardé en darme cuenta de que el hombre más poderoso de Maneran era una marioneta cuyos hilos yo controlaba. Yo decidía qué casos debía tratar el gran juez, yo elegía las solicitudes de favor especial que él leería, yo le proporcionaba los comentarios resumidos en los cuales se basaban sus veredictos. Secubor no me había permitido alcanzar tal poder accidentalmente. Era necesario que alguien efectuara el tamizado en que yo ahora me ocupaba, y hasta mi llegada a Maneran esa tarea había estado en manos de un comité de tres, todos con la ambición de ocupar el cargo de Secubor algún día. Temiendo a esos hombres, Secubor había tomado medidas para ascenderles a puestos de mayor esplendor pero menor responsabilidad. Después me deslizó en el lugar de ellos. Su único hijo había muerto siendo niño. Por lo tanto, toda su protección se volcó hacia mí. Por cariño a Luma había decidido tranquilamente convertir a un príncipe saiyano desposeído en una de las figuras dominantes de Maneran. La importancia que yo llegaría a tener fue algo ampliamente sobreentendido, por muchos otros antes que por mí. Los príncipes que asistieron a mi boda no lo hicieron por respeto hacia la familia de Loimel, sino para congraciarse conmigo. Las suaves palabras de Stiron estaban destinadas a lograr que yo no mostrara hostilidad hacia Saiyan mis decisiones. Sin duda mi real primo Tris de Glyn se estaría preguntando ahora, preocupado, si yo sabía que era por obra suya que las puertas de su provincia se habían cerrado en mi cara. También él envió un hermoso regalo para mi casamiento. Y la afluencia de obsequios no cesó con la ceremonia nupcial. Constantemente me llegaban cosas bellas de aquellos cuyos intereses estaban ligados con lo que ocurría en la magistratura del puerto. En Saiya daríamos a esos regalos su verdadero nombre, es decir sobornos. Pero Secbord me aseguró que en Maneran yo no perjudicaba a nadie aceptándolos, mientras no los dejara interferir en la objetividad de mi juicio. Ahora comprendía cómo Secbord había llegado a vivir con un estilo tan principesco con el modesto salario de un juez. En honor a la verdad, yo procuré apartar de mi mente todos esos sobornos mientras desempeñaba mis obligaciones oficiales, y pesar cada caso según sus méritos y nada más. Así encontré mi lugar en Maneran. Dominé los secretos de la magistratura del puerto, desarrollé una intuición para los ritmos del comercio marítimo, y serví con habilidad al gran juez. Me movía entre príncipes, jueces y hombres adinerados. Compré una casa pequeña pero suntuosa cerca de la de Secbord, y pronto hice que los constructores la ampliaran. Rendí a culto en la mismísima capilla de piedra, como solamente lo hacen los poderosos, y para mis drenajes acudí al célebre ejid. Fui aceptado en una selecta sociedad deportiva y exhibí mi pericia con la lanza emplumada en el estadio de Maneran. Cuando visite Saya con mi esposa la primavera siguiente a nuestra boda, Stirron me recibió como si yo fuera el Septarca Manerangues, haciéndome desfilar por la capital entre las aclamaciones de la multitud y agasajándome como a un rey en el palacio. No dijo una palabra acerca de mi fuga de Saya. Por el contrario, fue cabalmente amable, de un modo reservado y distante. Di su nombre a mi primer hijo, que nació ese otoño. Luego vinieron otros dos hijos, Noimi Kinal, y dos hijas llamadas Alum y Loimel. Los varones eran altos y fuertes. Las niñas prometían mostrar igual belleza que sus homónimas. Yo encontraba gran placer en ser padre de familia. Anhelaba el momento en que mis hijos pudieran acompañarme a cazar en las tierras bajas abrasadas, o a navegar por los rápidos del río Wayne. Mientras tanto iba a cazar sin ellos, y las lanzas de muchas aves punzón pasaron a decorar mi casa. Como ya dije, Loimel continuó siendo una desconocida para mí. Uno no espera penetrar en el alma de su esposa tan profundamente como en la de su hermana vincular, pero no obstante, pese a las costumbres de reserva que observamos, sí cabe alcanzar cierta comunión con la persona con la que se vive. Yo nunca penetré en nada de Loimel, salvo en su cuerpo. La calidez y la franqueza que me había mostrado en nuestro primer encuentro se extinguieron con rapidez, y se volvió tan distante como cualquier esposa vientre frío de Green. Una vez, en pleno ardor amoroso, le dije. Yo, como había hecho a veces con rameras, y ella me aboceteó y retorció las caderas para expulsarme de sus entrañas. Nos alejamos. Ella tenía su vida, yo la mía, al cabo de un tiempo ya no intentábamos alcanzarnos mutuamente por encima del abismo. Ella dedicaba su tiempo a la música, a bañarse, dormir al sol y ejercitar su devoción. Yo a cazar, jugar, criar a mis hijos y hacer mi trabajo. Ella tomó amantes y yo también. Era un matrimonio indiferente. Apenas reñíamos, no estábamos lo bastante cerca ni siquiera para eso. No y mi alum me acompañaba un gran parte del tiempo. Eran un gran consuelo para mí. En la magistratura mi autoridad y responsabilidad crecían año tras año. No fui ascendido de mi puesto como empleado del gran juez, ni tampoco aumentó mucho mi salario. Sin embargo, todos sabían en manera que era yo quien gobernaba las decisiones de Secbord, y disfrutaba de una renta señorial de regalos. Gradualmente Secbord abandonó la mayor parte de sus tareas, dejándomelas a mí. Pasaba semanas enteras en su refugio de la isla en el golfo de su mar, mientras yo firmaba con su inicial y sellaba documentos en su nombre. En mi vigésimo cuarto año, que fue su quincuagésimo, dejó totalmente su oficina. Como yo no era manera angués de nacimiento, me era imposible llegar a ser gran juez en su lugar. Pero Secbord tomó medidas para que fuera designado sucesor suyo una amable nulidad, un tal Noldo Calimol, con el acuerdo de que éste me mantendría en mi sitial de poder. No iría errado quien pensara que mi vida en Maneran era una vida de comodidad y seguridad, de riqueza y autoridad. Las semanas transcurrían serenamente, y aunque no hay felicidad perfecta para ningún hombre, yo tenía pocos motivos de insatisfacción. Aceptaba plácidamente el fracaso de mi matrimonio, ya que en nuestro tipo de sociedad no se encuentra a menudo un amor profundo entre marido y mujer. En cuanto a mi otro pesar, mi amor sin esperanzas hacia Alum, lo mantenía muy oculto en mi interior, y cuando subía dolorosamente cerca de la superficie de mi alma me aliviaba con una visita al drenador Gid. Así podría haber seguido, sin novedades, hasta el fin de mis días, si no hubiera llegado a mi vida el terrestre Choeid.